Victoria del Mallorca en Santo Domingo, en el partido que cerraba la octava jornada de la Liga Smart Bank. Empezó bien el conjunto alfarero con ese remate a la madera por parte de Hugo Fraile. Pero a partir de ahí empezó a diluirse el Alcorcón y gracias a este gol, el Mallorca empezó a adueñarse del partido. Gran asistencia de Íñigo Ruiz de Galarreta que habilita dentro del área. Antonio Sánchez, minuto 19, consigue el primero del partido con este zurdazo tremendo. Antonio Sánchez que primero pega en el palo y luego en el travesaño para convertirse en el primero del partido. Y unos minutos más tarde, aprovechando la inercia del primer gol, el Mallorca conseguiría el segundo y a la postre definitivo gol del partido. Marc Cardona convertía el segundo tras la buena jugada por ronda derecha de Joan Sastre que le habilitaba para convertir el segundo. Se estrenaba también como goleador en la Liga Marc Cardona y a punto estuvo de marcar el tercero el Mallorca justo antes de llegar al descanso con ese remate a Bocajarro de Raillo que no conseguía el tercero para su equipo. En la segunda parte todo fue más tranquilo, más calmado. El Mallorca durmió el partido y a punto estuvo Abdón Prats que salió en la segunda parte de batir con ese sorpresivo remate desde la larga distancia a Dani Jiménez. Debutaba en las filas del Alcorcón Álvaro Juan y Abdón que lo siguió intentando obstinadamente pero no tuvo buen resultado. Al final victoria por cero goles a dos del Mallorca ante el Alcorcón en Santo Domingo. Se sitúa tercero en la tabla.